El día de hoy conoceremos cómo se dan los límites durante la convivencia familiar y en el acompañamiento a la y el bebé, niña o niña. En esta oportunidad nos acompaña Gabriela Zavala, docente y psicomotricista, quien nos hablará de los límites en el entorno familiar. Los bebés y los niños pequeños poquito a poco van entendiendo que en esa convivencia existen ciertas limitaciones para poder respetarnos unos a otros y eso es parte de la experiencia que queremos compartir con ellos, que vayan abriéndose a la convivencia y entendiendo que hay ciertas normas, ciertos acuerdos que necesitan ser respetados. Las rutinas cotidianas son parte de los límites básicos que nuestros hijos e hijas necesitan para poder tener un desarrollo saludable. Entonces dentro de esas rutinas básicas deben haber momentos donde ellos también puedan alternar en su exploración otros momentos de descanso. Ahora se tiende a llenar mucho el tiempo de los niños y niñas desde muy pequeñitos con muchas actividades, entonces tenemos que observar cuáles son sus biorritmos y desde ahí también ofrecerles ciertos límites para su descanso, por ejemplo, no pasarnos el tiempo del descanso nocturno, por ejemplo, demasiado porque eso les crea una alteración en todo su sistema nervioso y no les permite tener esa tranquilidad básica. Entonces desde ahí la organización de los ritmos y los horarios dentro de la rutina diaria son sumamente importantes para sostener esos límites que les van a contener y que les van a dar un orden para poder sentirse tranquilos, poder saber que hay ciertos momentos del día que ya se van sucediendo de manera regularmente ordenada, no quiere decir exactamente igual, pero sí con un cierto orden y eso también a ellos les permite una tranquilidad y un bienestar. Van pasando desde esa indiferenciación, o sea, fusión con su mamá, con su papá, al progresivo reconocimiento de sí mismos, a poder darse cuenta que son yo y tú y poder diferenciarse de nosotros. Cuando los niños y niñas pequeños comienzan a poder definirse a ellos mismos como un yo, entonces aparece también el no. Y en esa fusión del yo y el no es que empiezan a darse todas estas circunstancias nuevas en la convivencia, nuevas porque como mamás y como papás hemos pasado de un momento funcional donde ese bebé casi que era parte de nuestro propio cuerpo a de pronto observar que hay un pequeño ser que puede oponerse a aquello que nosotros le traigamos. Entonces eso es parte de la evolución natural, el que los niños y niñas se opongan, el que los niños y niñas rechacen aquello que nosotros les podemos ofrecer o pedir, es parte de ese momento evolutivo donde necesitan reconocerse a sí mismos como seres diferentes. Los límites son necesarios para que tu bebé, niña o niño, se sienta seguro. Le permiten saber cuándo y dónde pueden hacer lo que desean hacer. Organiza la rutina y los espacios considerando sus necesidades e intereses. Esto favorecerá una convivencia armoniosa. Escúchala o escúchalo cuando te dice no. Es su manera de reafirmarse como una persona distinta a ti. Asegúrale que le escuchas y comprendes y ofrécele alternativas posibles para responder a su deseo o necesidad.